es una cervecería es una micro cervecería nosotros estamos en operaciones del año 2017 tenemos ya alrededor de nueve marcas distribuidas a nivel nacional esta empresa es capital panameño produciendo no solamente cervezas también ahora tenemos bebidas sin alcohol como lo que nuestra malta forza hay muchos planes no solamente de expandir sino expandir también nuestro portafolio en bebidas sin alcohol u otros tipos de cerveza y sobre todo brindar mucho más cultura cervecera que creo que tenemos una gran oportunidad con eso y obviamente nuestra meta también es volver a exportar como lo hacíamos antes de una manera sostenible desde aquí desde el panamá pacífico y